La Agencia de Inteligencia de Arabia Saudita, en colaboración con la CIA, informó que utilizó a un doble agente para desmantelar un supuesto atentado terrorista que planeaba realizar al caída contra un avión estadounidense. El informante se hizo pasar por un voluntario suicida y su misión fue conseguir un nuevo tipo de bomba no metálica que los rebeldes están diseñando para pasar fácilmente a través de los aeropuertos. Según el diario Washington Post, la CIA siguió los movimientos del dispositivo durante semanas y posteriormente asesinó a los supuestos terroristas en un ataque con aviones no tripulados.